En los últimos días se ha percibido una escasez en la carne de pollo a nivel nacional, lo que ha traído consigo alzas en el precio del producto de la canasta familiar. De acuerdo con vendedores del mercado municipal de esta ciudad, el costo por libra ha incrementado de 10 a 15 pesos. El pollo está caro, ha aumentado como 15 pesos en menos de 20 días. ¿Entonces a cómo se va vendiendo el pollo? A 48 pesos la libra, matado y a 45 pesos vivos. Claro que sí que ha aumentado. ¿Cuánto ha aumentado? Como 15 pesos aumentado el pollo, desde hace como dos meses atrás. ¿Entonces vivos cómo se está vendiendo? Se está vendiendo a 48 pesos. ¿Y matado? Matado a 60 pesos. ¿Y la persona entonces qué dice? Que está caro, que está caro, que puede que está tan caro el pollo. ¿Y ese toque hay escasez también el pollo? Pero mucha escasez, porque a veces no llega pollo aquí en el mercado ni un pollo. Se espera que conforme pasen los días, la escasez disminuya y con ella los precios se reduzcan. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.